Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Hoy, como es previsible, los escuálidos montaron una alaraca, un ruido, una molestia a la ciudadanía, llevando, simplemente con la intención de meter ruido, la grabación, o mejor dicho, el montaje que le hicieron a Mario Silva. Nada menos que el Tuqueque fue el encargado de esa misión que le encomendó Capriles, entre otras cosas, porque Ismael García, el Tuqueque, tiene tan poca vergüenza, que es de los pocos que son capaces de prestarse para semejante bolsería, porque eso no es otra cosa que una bolsería, pura y simple bolsería. Para esas cosas, el Tuqueque es muy bueno, mete ruido, y bueno, las bolserías son su especialidad. Por si alguien lo duda, fíjense en este personaje y en el sainete de hoy. Bueno, aquí hemos asistido hoy, acompañados por los vecinos que nos han sorprendido con su presencia, y gracias por el apoyo y la solidaridad que hemos recibido en el pueblo, por esta denuncia que nos correspondió hacer. Hoy, vinimos varios diputados, aquí está la diputada Dinora Figuera, Julio Montoya, Richard Blanco, Hermes García, José España, Dinora, varios diputados de la Unidad Democrática. Nosotros queremos hoy, ante la Fiscalía General de la República, reafirmar lo que hemos solicitado. En primer lugar, cuando hicimos o entregamos a los medios de comunicación este audio que registra cosas muy delicadas. Bueno, este pueblo que lo acompañaba, eran los verdaderos enchufados. Eran, en su casi totalidad, asalariados de Antonio Ledesma, personal de la Alcaldía Metropolitana, pagados por el vampiro. Y en consecuencia los utilizan para estos zainetes, pobrecitos que los, por defender su arepa, acuden a estos aquelarres, y además en tan mala compañía, porque me imagino que ven allí a Richard Blanco, a Ismael García, a Julio Montoya, y estos pobres enchufados de la Alcaldía, deben ir aterrorizados de que se les pierda el reloj, la cartera, el celular, cualquier cosa de esas, porque con esos líderes no sería de extrañar que se les perdiera alguna cosa de esas. Lo único que les faltó es que se llevaran a cabeza de motor, se lo trajeran desde Perú, para que encima les robaran el carro a los que andaban por allá. Ahora, fíjense ustedes que hablo de zainete, ¿por qué esto carece de seriedad? Vamos a estar claros, hasta una persona como Ismael García, que es analfabeto en siete idiomas, sabe que en el ordenamiento jurídico nuestro, una grabación, a no ser que haya sido previamente autorizada por un juez, carece de todo valor probatorio. Es decir, en un proceso penal, una grabación es absolutamente irrelevante, salvo que un juez, antes de la grabación, les haya autorizado, por ejemplo, a un cuerpo de seguridad, a intervenir los teléfonos o las conversaciones de alguna persona. Es decir, este montaje que le hacen a Mario, es, jurídicamente hablando, absolutamente irrelevante. Irrelevante. La Fiscalía, creo que no le quedaba otro camino que recibirlo, hacer una investigación, las investigaciones nunca son malas, incluso cuando se parte de algo que no tiene valor alguno, procesalmente, como pueda, pero las investigaciones nunca hacen daño. Todo lo que se pide investigar es saludable que se investigue, salvo cuando se trata de esas cosas que son tan evidentemente politiqueras que carece de sentido complacer a quien pide la investigación. Pero en términos generales, investigar, maravilloso. ¿Por qué no se va a investigar? Bueno, vamos a darle. Se investiga, posiblemente, no sé, yo no soy perito en esas cosas, pero posiblemente si se hace una investigación, se puede determinar que esta grabación es un montaje. Y es un montaje, entre otras cosas, porque la presenta Ismael García. Nueve diputados de la mesa de la unidad, a pesar de los raseros éticos que allí privan, se negaron a mostrar esa grabación en la cámara. ¿Por qué? Porque les daba pena, porque nadie quiere echarse esa raya. Lo que pasa es que para Ismael una raya, ahí sí se aplica que es una raya más para un tigre, o que es una raya más para un tuqueque. Imagínense ustedes, ¿qué pueden determinar ahí? Están haciendo un escándalo sobre una base completamente infantil. Están tratando de generar divisiones en el seno del chavismo, exclusivamente. Esa es la función de ese montaje. Tratar de dividir a los chavistas como si los chavistas fueran niños de pecho que se chupan el dedo y se tragan semejante bodrio. Con la característica torpeza de los escuálidos que todo les sale al revés, estos personajes de verdad que si montan un circo les crecen los enanos, lo que consiguen es el efecto contrario, porque pusieron a todos los factores dentro del chavismo a jugar cuadro cerrado, porque es la reacción obvia de cualquier persona. No hablemos de personas con ética, de personas con criterio revolucionario y que vienen de recibir la orden de Chávez de unidad. Prácticamente la última alocución de Chávez, el último mensaje de Chávez fue unidad, unidad, unidad. Fue un ataque duro a los que pretenden sembrar división dentro del chavismo. Pero uno puede entender que haya escuálidos, estos dirigentes opositores que traten de dividir al chavismo. Lo que sí es inaceptable es que haya chavistas sembrando divisiones. Eso es intolerable. Tanto si se trata de personas que por ser traidores, por tener intereses particulares y grupales, quieren sembrar divisiones, o quizá peor aún, por estúpidos. porque hay gente con tan poco criterio que se lanzan a sembrar divisiones incluso haciéndolo de buena fe porque juran que se lo están comiendo. Así que creo que en este momento todo el mundo tiene que recordar esa última orden de Chávez, unidad. y este criterio unitario, profundamente unitario, tiene que verse incrementado cuando se percibe y se percibe tan claramente la intención opositora de generar divisiones. Porque está clarito, está clarito. ¿Qué fue hacer hoy el tuqueque? Bueno, a tratar de recordar a la gente el contenido de ese montaje que hicieron para ver si por esa vía logran generar algún tipo de rencilla, de disputa a lo interno en el chavismo. Por eso es que resulta tan desagradable cuando se hace la comparación. Mientras uno ve a Capriles y su medio pollo sobornado, Ismael García, tratando de sembrar división y haciendo politiquería y por el otro lado uno ve al gobierno, al presidente, a toda la dirigencia importante del chavismo haciendo, por ejemplo, reuniones de dirección o más aún, cuando uno ve al gobierno encabezado por el presidente haciendo gobierno de calle, escuchando a la gente, enterándose de primera mano de cuáles son las necesidades de la gente, cuáles son las aspiraciones de la gente. Realmente es un contraste, un contraste tan grande que uno entiende por qué el chavismo es gobierno y por qué estos reptiles como Capriles y sus medio pollos están cada vez más alejados del pueblo y son cada vez más despreciados por los electores, por los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa, enseguida estaremos de regreso. El pueblo venezolano tiene una gran misión contra el acaparamiento, contra la especulación. Por la calidad de vida se crearon las misiones, alegrando corazones mi Venezuela querida. Y el paquete económico neoliberal de la derecha pretende eliminar las conquistas del pueblo. ¡No volverán! ¡El pueblo con Chávez vencerá! ¡Fascismo, el rostro de la muerte! ¡Fascismo, el rostro de la muerte! ¡Fascismo en ocho tétricas elecciones! Uno, complicidad absoluta entre el gran capital y el estado que se arrodilla ante el imperio. ¡Amería, esquina! Dos, el fascismo aterroriza a la clase media con el fantasma de la crisis económica para desatar la violencia y abalanzar su odio contra las fuerzas revolucionarias. Descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. Tres, el fascismo convoca a las masas pero es elitista. Sus militantes responden solo al dinero. No admite opinión, disidencia ni libertad de expresión. Delitos de traición a la patria. Cuatro, el fascismo es racista, saquea, explota, se beneficia de los pueblos y culturas que aborrecen. ¡Dios, la cabello y su combo! ¡Ustedes se van a tener que comer las alfombras! Cinco, los fascistas copian consignas y programas revolucionarios para enmascarar su rostro perverso. Las misiones son tuyas y nadie puede quitártelas. Yo le ofrezco a todos esos médicos cubanos la nacionalidad de nuestra Venezuela. Nunca ha sido para mí el tema de la franela roja. El fascismo es beato. Las cúpulas de la iglesia avalan el terror y la muerte. El fascismo es un ser despreciable, inferior, insignificante. El fascismo es misógico. Algunos creen que uno le envidia al esposo. Yo a esa señora no se la envidio de verdad. Por otras razones. El fascismo no inventa, recicla, niega la cultura, solo cree en el ayer, un ayer imaginario que nunca existió. Ocho pasos del rostro de la muerte. Saquear a la canteré, a los mercades, quemarlos, a los CDI, perebal, hospitales, consultorios médicos. ¿Tú sabes lo que es un hermano venezolano tratar de quemarlo vivo? El rostro de la muerte. Antes de irnos al corte estábamos hablando de ese enorme contraste entre la conducta seria del gobierno que sale a atender directamente a la gente, a hablar con el ciudadano, a entender cuáles son las aspiraciones de los ciudadanos y la actitud demagógica y ridícula de un personaje como Capriles que está tratando a como del lugar de todos los días aparecer como una especie de contragobierno, un gobierno de sombra para así tratar de mantener su supuesto liderazgo dentro del antichavismo. Por cierto, sorprende que Copey y especialmente Acción Democrática están desaparecidos de la palestra política. Yo no sé si es que Ramos Ayub se inscribió en Primero Justicia y se metió a Lechuguino y Petrimetre o si es que en los medios de comunicación decidieron de una vez cogerle línea a Capriles y negarle la tribuna a todo lo que no sea Primero Justicia. De repente eso es lo que está ocurriendo. Pero, pero, lo que sí es evidente es la falta de seriedad y la profunda ignorancia de estos líderes escuálidos. Si alguien lo duda vean como hasta en Globovisión evidencian la profunda falta de ignorancia que diría Cantinflas de estos muchachos. Capriles, los venezolanos estamos esperando una respuesta del TSJ a detalles. El gobernador del Estado Miranda y excandidato presidencial Enrique Capriles recordó este jueves que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia no se ha pronunciado acerca del recurso de impugnación que presentó en contra de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el domingo 14 de abril. Los venezolanos estamos esperando una respuesta del TSJ hace rato que se venció el lapso para la admisión. que muchacho pa' bobo que muchacho pa' bobo y resulta que este sujeto es abogado me inclino a pensar que el curita Ugalde el académico que afirmaba por escrito ni siquiera fue un desliz verbal sino que lo escribió y lo publicó que en la Cuarta República los presidentes nombraban a dedo a los alcaldes. Imagínense ustedes qué clase de bestia el curita este analfabeto y que le regaló un título de abogado a este muchacho Capriles. fíjense ustedes la ignorancia y la politiquería ligada en una sola persona y lo de persona es un decir. Pide a la sala electoral que se pronuncie ya ya hoy mismo sobre los recursos sobre las impugnaciones que ellos presentaron. Ah, pero resulta que la sala electoral no puede reunirse a deliberar sobre este caso porque el mismo Capriles con motivos pueriles con motivos de un muchacho pavobo como como es recusó al presidente al vicepresidente y creo que a otro de los magistrados. Entonces, ¿qué ocurre? En la jurisdicción ordinaria no en ese nivel tan elevado que es el Tribunal Supremo cuando hay una impugnación hay un órgano de igual jerarquía que se encarga de decidir la impugnación y el caso puede tramitarse y avanzar. En el Tribunal Supremo cuando impugna magistrados otro magistrado en este caso no puede ser ni el presidente ni el vicepresidente porque están impugnados están recusados el que sigue en la lista le toca ventilar y en consecuencia el caso está paralizado está paralizado a petición de Capriles y sus abogados. Claro, ellos saben que no quieren ni que se ventile el caso porque a lo mejor los magistrados de la sala electoral tienen que amonestar a los abogados por esa demanda temeraria que hicieron. Imaginen ustedes una demanda una solicitud de impugnación una total y otra parcial de las elecciones donde las pruebas son recortes de periódico. Definitivamente y esto da vergüenza Capriles es abogado a pesar de que por ahí tiene una materia guindando que nunca la pasó pero bueno el curita Ugalde le regalaría el título como hace con los muchachos ricos a los otros a los que no son ricos tienen que estudiar y fajarse como los buenos para que le den su cartoncito de abogado pero al Capriles se lo regalaron porque si no no se entiende que vayas a pedir celeridad celeridad incluso fuera de los lapsos procesales cuando tú mismo adoptas medidas que en la práctica son dilatorias como la recusación de magistrados este muchacho es que se les ven las costuras de la politiquería y por eso hasta los mismos escuálidos cuando ven esta conducta se llevan las manos a la cabeza y echan de menos incluso a aquellos malandros que nos gobernaron durante la cuarta república pero es que uno compara a cualquiera de ellos con estos fascistas de primera justicia y la verdad es que salen ganando los otros bueno antes de irnos al corte quiero recordarles que estamos proponiendo como etiqueta algo que está muy vinculado a lo que hablábamos al comienzo sobre los traidores la etiqueta es numeral romper la unidad es traición todo en una sola palabra todo junto todo pegado romper la unidad es traición y la cuenta de twitter que es nueva la abrí ayer y ya he enviado unos poquitos muy poquitos mensajes pero vamos a ir enviando más según me vaya familiarizando con este peculiar sistema la cuenta es arroba mandinga de tv allí nos pueden hacer llegar el reviso el prácticamente todos los mensajes que allí llegan así que ya ustedes saben anímense a a contactarnos por esta vía vamos a hacer un corte pero enseguida volvemos pueblo patriota pueblo admirable 23 de mayo de 1813 entrada triunfal del ejército libertador Simón Bolívar llega a Mérida y los realistas huyen despavoridos 500 patriotas se incorporan a las filas libertadoras y el pueblo se une al grito de libertad a 200 años del inicio de la campaña admirable hoy tenemos patria esta es la Venezuela que sueña que produce que trabaja la industria automotriz se fortalece y muestra un claro crecimiento en su producción firma de convenios y en la diversificación de su producción la industria que crece y se fortalece para el buen vivir de todos los venezolanos esta es la Venezuela productiva hacia la irreversibilidad económica cada vez el pueblo se está dando cuenta que los proyectos colectivos pueden más y son más fáciles de cumplir que los proyectos o los problemas individuales un papelito con una vivienda particular en un espacio determinado es difícil de solucionar pero cuando es el consejo comunal cuando es la comuna en construcción cuando es el pueblo que construye su futuro bueno eso es mucho más factible ayer estábamos hablando de los fascistas y como una de las características de la actuación de las personas que militan en el fascismo es siempre atribuir a los demás las cosas que ellos hacen como ellos son ladrones acusan a sus adversarios políticos de ser ladrones esto se repite de manera inexorable con todos los fascistas en todas las partes del mundo donde existen estos grupos y realmente son muy pocos los países que tienen la suerte de no tener en su seno esta plaga que es la extrema derecha aquí en Venezuela por desgracia el antichavismo cada día se vuelve más fascista los partidos que en el pasado eran de centro de centro derecha algunos incluso decían que eran de centro izquierda aunque realmente eran partidos de centro y centro derecha hoy están acogotados los tienen arrinconados pegados de la pared los grupos fascistas es decir nosotros estamos viendo como primero justicia somete subordina jefea naricea a todo el resto del escualidismo por eso hace un rato nos preguntábamos donde carrizo se metieron los adecos donde está Ramos Ayup será que se metió a petimetre a mariposón como decía con mucho tino de manera muy acertada de primero justicia y sus capos realmente sorprende esta desaparición no sé si voluntaria o que los medios les cerraron las puertas pero la realidad es que están desaparecidos de la esfera política están desaparecidos de la palestra le han dejado todo el terreno a los fascistas de primero justicia porque Acción Democrática y Copey no eran partidos fascistas eran partidos centro-derecha pero no fascistas hay una enorme diferencia y ahora los sectores cavernícolas de la derecha criolla son los que hacen ruido los que aparecen los que tienen tribuna y los que salen diciendo pendejadas como estas que dice este otro muchacho de ojos puyudos escuchen a Leopoldo López lo que está ocurriendo en Venezuela es que unos pocos que son los enchufados los altos enchufados se están llevando los recursos de los venezolanos y ese es el modus operandi de estas bandas criminales que actúan en Venezuela lo que buscan es el botín de la riqueza de los venezolanos imagínense Leopoldo López hablando de enchufados con lo que a él le gusta estar enchufado le encanta desde muchacho desde chiquitico desde que estaba en tradición familia y propiedad por lo menos se acostumbró al enchufe y entonces sale hablando estas cosas es que de verdad que dan grima por cierto que a Leopoldito ya no le queda demasiado tiempo enchufado en el sentido crematístico hablamos porque primero justicia lo aplastó lo aplastó a su antiguo compañero el responsable de haberse robado junto con su huamá los reales con los que se fundó primero justicia bueno ahora sus hijos financieros lo liquidaron ustedes se acuerdan aquel zainete de primaria que realizaron bueno allí primero justicia aplastó aniquiló a Leopoldo López y a su medio pollo Emilio Graterón alcalde de Chacao Leopoldo López era el dueño de la chequera de Chacao se la quitaron primero justicia Capriles lo aniquila como aniquiló a la década de nacimiento en el latillo que también la rasparon ya no va a ser candidata y como hicieron con otro antiguo justiciero también enchufado Gerardo Blyda alcalde de Baruta que no va a volver a ser candidato o sea ustedes vean como este grupo fascista que es primero justicia incluso a otros fascistas disidentes los aniquila los aplasta los tiene realmente acogotados y aún así este otro muchacho de ojos puyúos este otro enchufado sale a hacerle el juego a Capriles y a bailar con la música que le impone Capriles se mete en todo el zainete de la oposición no sé si será buscando que Capriles lo perdone y le deje una chequerita pues le deje por lo menos sacar un par de concejales en el municipio de Chacao porque el partidito de este Voluntad Popular muerto y enterrado muerto y enterrado y el chavismo no necesitó hacerlo de eso se encargó el otro fascista su otro socio el otro enchufado es Capriles y primero justicia porque hasta dentro de primero justicia Capriles aniquila a cualquier otro factor vean como tienen al pobre Julio Borges a Maivá lo llaman Maivá porque su destino es sufrir lo tienen al margen escondido y no creo que Borges dé más vergüenza que el resto de los capos de primero justicia vamos a una pausa enseguida estamos de regreso la revolución de la seguridad la justicia y la paz esa es una gran revolución que hay que hacer aquí para construir un país seguro tenemos la gran misión a toda vida Venezuela que creó el comandante Chávez fundó la Universidad Nacional de la Seguridad increíble verdad una universidad para formar los policías los policías estudian y se gradúan aquí en esa universidad una policía nacional bolivariana creamos la guardia del pueblo la creó el comandante Chávez se perfeccionó y fortaleció la guardia nacional pero hay que trabajar con las dos manos con una mano el gran movimiento de paz y de vida para la revolución de la seguridad la justicia y la paz por construir otra realidad otros valores por superar los valores del culto a las armas a la violencia al liderazgo negativo desde los barrios desde las comunidades hace falta la presencia de la guardia nacional de la guardia del pueblo de las policías en las calles que la gente sepa cómo comunicarse cuando tiene un problema sin saboteo así que vamos a trabajar en esta revolución pueblo patriota pueblo admirable 23 de mayo de 1813 Bolívar llega a América el pueblo lo aclama libertador por primera vez el consejo de la ciudad saluda en sesión especial con estas palabras gloria al ejército libertador y gloria a venezuela que os dio el ser a vos ciudadano general y que toda la tierra de colombia diga un día Bolívar vengó nuestros agravios a 200 años del inicio de la campaña admirable hoy tenemos patria aló presidente que felicidad tan inmensa felicidad nuestro saludo profundo del corazón del alma al pueblo noble y heroico de venezuela 23 de mayo de 1999 el comandante chávez crea aló presidente una nueva forma de hacer política y comunicación con el pueblo como protagonista aló presidente llegó para quedarse en el corazón del pueblo consciente Sipio pregonando conciencia el gran pueblo patriótico hemos propuesto una metodología para construir la unión victoriosa en las elecciones municipales una metodología unitaria para la victoria de la revolución bolivariana estamos obligados nuestro pueblo nos obliga a eso la historia nos obliga pero ir a profundizar la revolución con el plan de la patria municipalizado y con los mejores hombres y mujeres al combate por la patria por la revolución la revolución y la revolución decíamos hace unos pocos minutos que en este momento en que la antipatria está jugando tan duro que recurre a cualquier vileza como armar montajes y después con ese mismo montaje usar a personajes de la picaresca como Ismael García para tratar de meter más ruido se torna más indispensable la unidad dentro de las fuerzas patrióticas la unidad cumplir la última orden que dio Chávez todo el mundo trabajando en una sola dirección y creo que esas mismas maniobras de los escuálidos o de los líderes escuálidos sirven para forzar aún más a la unidad esto es algo que refuerza la unidad dentro del chavismo y por eso hay que ser tan vigilante contra quienes tratan de introducir divisiones divisiones de cualquier tipo en un momento en que la unidad es fundamental en pantalla tienen la etiqueta romper la unidad es traición y es una etiqueta que revela realmente una realidad y una necesidad política los revolucionarios tienen que estar especialmente atentos para no convertirse en instrumentos involuntarios de las divisiones vamos todos todos sin excepción a jugar cuadros cerrados aquí no puede haber ninguna fisura y sobre todo es importante que la gente entienda la necesidad de la unidad y la necesidad de no prestarse incluso de buena fe a sembrar cizaña a meter divisiones a hacer cosas que puedan traducirse en ventajas para la antipatria en ventajas para gente como Capriles para gente como Leopoldo López para estos malvivientes de la política que están intentando adueñarse del poder o mejor dicho están intentando quedarse con la chequera de la república la chequera de Venezuela y están dispuestos a pagar con tal de venderse son tan miserables quieren tanto venderse a los Estados Unidos que serían capaces de pagarles para que los compren y la verdad es que regalados son caros caros ¿dónde va a ir el imperio con estos personajitos tipo Capriles y tipo Leopoldo López? de verdad que con ellos lo que van a hacer es ridículo si con este par de bolsiclones los ingleses hubieran intentado construir su imperio bueno todavía estarían planificando la conquista del país de Gales o de Escocia o de la isla de Man porque de verdad que qué muchachos patorpes qué muchachos para incompetentes se les ven las malas intenciones sin mirarlos con demasiado detalle y creo que cada vez más los mismos antichavistas ven con pavor la posibilidad de que estos ineptos sean los dueños absolutos de la oposición porque los mismos escuálidos los mismos antichavistas los antichavistas de a piel que es gente decente gente normal de inteligencia normal ni más ni menos brutos que el resto de los ciudadanos ahora ven por ejemplo esa voluntad no ya hegemónica sino aniquiladora de primero justicia ellos ven como un grupito de malvivientes intenta aplastar estar al resto de los grupos políticos en que se divide la oposición a nosotros ya lamentablemente se nos terminó el tiempo así que lo único que nos queda es despedirnos de ustedes pero antes me están aquí informando que en este momento estamos ya de primeros con la etiqueta me alegra me alegra estamos en primer lugar mundial que bueno realmente es satisfactorio que en tan poco tiempo se obtenga esta respuesta por parte del pueblo chavista y valga la redundancia porque en Venezuela pueblo y chavista es casi lo mismo así que ante el implacable tiempo lo que me queda es despedirme hasta mañana Música